Sí, así es. Este tema va a ser súper complicado. Desde mi visión, como abogado que me dedico al tema laboral, para mí es un dictamen que es ilegal, porque se entromete en las funciones o en las competencias en los tribunales ordinarios del trabajo. Y de hecho, el dictamen para salvaguardarse, en la parte final de la primera parte que se refiere justamente a estos despidos por la causal del 159 número 6 del Código del Trabajo, esto es por caso fortuito o fuerza mayor, señala el dictamen, en todo caso, coma, la DT aclara sobre el punto que esta situación debe ser necesariamente analizada por los tribunales ordinarios de justicia. O sea, en el fondo, la misma dirección del trabajo emite un dictamen sabiendo que el dictamen es ilegal, sabiendo que, bueno, quien tiene que resolver finalmente el tribunal del trabajo, pero si ellos no tuvieran ese conocimiento, no lo pondrían. Entonces, ellos, para evitar justamente esa ilegalidad del dictamen, se reguardan la espalda poniendo esta frase final. Ahora, claramente, este dictamen afecta a todos aquellos trabajadores que no son esenciales en este momento dentro de la cadena de abastecimiento o de las prestaciones de salud. O sea, cualquier empleador de una constructora, cualquier empleador de un local comercial, del centro, que venden ropa, puede despedir a sus trabajadores invocando la causal del artículo 159 número 6, esto es caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, Carlos, imagínate en este escenario, ¿cuántas personas, por ejemplo, van a llevar a la inspección del trabajo? Para que diriman este tipo de casos, el no pago a juicio de muchos y justificado. O sea, estamos en el peor escenario para llevar todos estos casos, no van a dar abasto, o sea, pueden pasar meses y meses y meses y esas personas no van a estar recibiendo sus remuneraciones mensuales. Bueno, mira, la inspección del trabajo ya no está funcionando en forma presencial. ¿Me escucha? Ya no está funcionando en forma presencial la inspección del trabajo. Todo se hace a través de internet. ¿Cuánta gente no va a tener acceso a internet de aquellos trabajadores y, por lo tanto, no va a poder hacer los reclamos rápidamente? Después que se hace la audiencia de conciliación, que va a ser en tres o cuatro meses más, obviamente el empleador va a insistir en su postura de pedir al trabajador por esa causal, va a tener que demandar. En Santiago los tribunales del trabajo están saturados. Las audiencias son para seis, siete y hasta un año después de la interposición de la demanda. Por lo tanto, sus trabajadores se van a quedar sin trabajo, sin remuneraciones y sin indemnizaciones por años de servicio, los que le corresponde, por más de uno o dos años. Entonces, de ese punto de vista lo encuentro que hay algo que afecta gravemente el interés de los trabajadores y creo que ahí el gobierno de la dirección del trabajo se ha equivocado rotundamente. ¿Pero a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Si el presidente Piñera, no hace más de una semana y diez días, anunció, anunció como una de las medidas, que justamente este tipo de trabajadores, que no eran del rubro esencial para poder mantener el país funcionando, que era abastecimiento, la farmacia, los hospitales, se iban a poder, se iba a hacer un proyecto de ley, o algo así le entendí, para que el empleador solo pagara las imposiciones y a través del fondo solidario o seguro de cesantía se iba a cancelar la remuneración de ese tipo de trabajadores que no eran parte de la cadena de abastecimiento para mantener funcionando el movimiento del país. Y ahora la dirección del trabajo saca un dictamen, o sea, abriéndole la puerta a las empresas para poder desvincular y que les salga gratuito, porque a lo mejor hay algunas que no van a requerir desvincular, pero van a aprovechar la instancia para poder deshacerse de trabajadores que tienen cinco, seis, ocho, once, quizás más de once años, y que a lo mejor se les han transformado en un trabajador tipo cacho y ahora se les abre la puerta para poder sacarlo. Así es, ahora eso nos lleva a pensar, y eso nos va a llevar a más que pensar, a concluir que los peores efectos de esta crisis sanitaria no van a estar en el área de la salud, van a estar en el área de todo lo que significa la previsión social, en el tema de la cantidad de trabajos que se van a perder, en la crisis financiera, va a haber un default, va a haber una recesión, eso está claro. Los países de Europa lo tienen asumido. La diferencia es que nosotros no tenemos las cargas de imposición tributaria a las empresas como las tiene Chile. Entonces, yo no quiero, como dice a veces Marcelo, ser pássaro de Malagüero, pero lo peor está por venir, no desde los sanitarios, no desde el ámbito de la salud, va a estar desde lo social, va a estar desde la cantidad de trabajos que se van a perder, de lo que va a costar levantar la economía. Que, dicho sea de paso, ya nosotros veníamos de un problema hace más de un año y medio, con problemas... ¿Estás como piñera? ¿Estás picando los sacudios en el campo? Sí, para que se dé cuenta lo espontáneo que es esto, viene en el escenario que tengo, si estoy en Longaví. Lo decimos, me están picando los sacudos. Oye, ¿qué tal que, bueno, para hablar del tema, Marcelo o Carlos? Piñera tenía la oportunidad... Déjame terminar el tema de qué es lo que va a pasar finalmente en tribunales. A ver, yo creo que la mayoría de los jueces del trabajo son pro-trabajador, gran parte de los trabajadores. Y para aplicarla en el caso fortuito o en la fuerza mayor, la jurisprudencia, ya tanto administrativa, la inversión del trabajo, como la judicial de los tribunales, establece que este tiene que cumplir tres requisitos que son copulativos. Tienen que estar los tres. Uno, lo primero es que el acto no sea voluntad de ninguna de las partes, o sea, en este caso sería por un acto de autoridad, el estado de emergencia, el estado de catástrofe, que cumpliría ese requisito. Segundo requisito, y ahí yo creo que va a ser un poco más complicado, señala que tiene que ser un acto que haya sido imprevisible. Claramente, el tema del coronavirus desde noviembre, diciembre del año pasado, que ya se sabe que esto se venía. Por lo tanto, imprevisible no puede ser. Sí irresistible, porque van a existir a lo mejor muchas empresas que no van a poder resistir a esto y van a desaparecer. Pero son empresas muy pequeñas, las medianas y las grandes empresas no van a desaparecer. Entonces yo creo que el segundo requisito no se debiese cumplir dentro del análisis que hará después los jueces en la prueba. Y el que sea irresistible, como les decía recién, es un tema que no resiste a la empresa al momento y que por lo tanto tiende a desaparecer. Ese muchas veces se va a cumplir, pero en la mayoría de los casos no se va a cumplir. Entonces yo creo que en la práctica, si los tribunales resuelven, como creo yo que debe corresponder, no se van a cumplir estos requisitos. Va a faltar uno. Y si faltando uno, no se debiese aprobar ese despido y por lo tanto debiese declararse injustificado. Y para darle al trabajador su terminación por año de servicio incrementado en un 50%, que sería lo que correspondería. Así que yo creo que es lo que va a pasar después en definitiva. Pero todos sabemos que esto tiene que ir a la Corte Suprema. En la Corte Suprema es lo que nunca se sabe. En la Cuarta Sala ha cambiado los ministros que la componen, porque se fue don Carlos Cerda, que era un ministro pro-trabajador que hacía aplicación siempre de los principios del derecho laboral y sobre todo aplicación de los trabajadores internacionales que hablan sobre las relaciones laborales. Ya no está. Y generalmente hay abogados integrantes. Y los abogados integrantes generalmente son abogados de grandes compañías en Santiago. Entonces generalmente fallan a favor de los empleadores. Entonces ahí vamos a tener el problema, yo creo, cuando las causas lleguen a la Corte Suprema, que va a ser la que va a tener que decidir finalmente este problema. Chicos, les propongo lo siguiente. Y si nuestro director así lo quiere, hagamos una última evaluación a nivel nacional y nos vamos a una pausa para que abordemos en el... Ya, mira, me dice el director que nos vamos a leer algunos comentarios. Si ustedes tienen la posibilidad, porque yo por el sistema que estoy conectado no me permite ver. ¿Quién de ustedes, Carlos, Marcelo, puede tener acceso a leer los mensajes que nos llegan, en los comentarios? Mira, yo puedo leer acá a Juan Francisco Flores. ¿Cómo estáis, Juan Francisco? Siempre nos comenta. Ha estado invitado a nuestro programa también el año pasado. Dice, desde un punto de vista, veamos qué es más importante, el futuro laboral y económico o la vida de los chilenos. No quiero que mueran 700 personas diarias con el COVID-19 como se está desarrollando en otros países. En lo económico nos levantaremos en unos cinco años. Sí, tiene razón, Juan Francisco, pero ¿qué es lo que pasa? Se pueden tomar medidas. Por ejemplo, el Código del Trabajo faculta para que el empleador le otorgue vacaciones a todos sus trabajadores, aun aquellos que no tienen el tiempo para tomar vacaciones. Los faculta siempre conducen a todos. Entonces, podría producirse un cierre temporal de la empresa otorgando vacaciones y así no despidiendo. Esa es una posibilidad. Existen otras posibilidades también de disminuir la cantidad de horas trabajadas y ahí se aplica la ley que estableció que del Fondo de Seguro de Santidad se le pagara parte del sueldo al trabajador y así se economiza gran parte del sueldo del empleador. Entonces, Juan Francisco, existen posibilidades de hacerlo. Esperemos que los empleadores, con esta puerta que están dejando abierta de parte de la elección del trabajo, no tomen la medida más fácil y se pongan a despidir trabajadores afectando los derechos laborales. Mira, acá tengo otra, Carlos. Héctor Leonardo Contreras Monsalve. Hola, una medida que pudiese ser solución a la crisis económica de esta crisis sanitaria pudiera ser que los trabajadores saquen fondos de sus fondos de AFP. Lo hace como una pregunta. El dinero es de cada uno y no se sacaría dinero al Estado. No es una mala idea. Lo hemos escuchado. Hay un proyecto presentado creo que ayer hoy en que se favorecería que obtienen el 10%. ¿El 10%? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es una pregunta de sentido común. Yo no sé si ese 10% de alguien que tiene, no sé, 4 o 5 millones de ahorro podrá serle útil. Y quizás debiera solo permitírsele a quienes tengan un ahorro, no sé, un ahorro mínimo hacia arriba. No sé, quien tenga sobre 15 millones de pesos de ahorro, sobre 10 millones de pesos de ahorro. Que pudiera, no sé, un porcentaje, 10, 15, quizás 20%. Yo digo porque no. Pero Marcelo, los que tienen menos son los que justamente ganan menos. Entonces, a ellos es que es la posibilidad de retirar el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!